El Albacete Balompié sumó su segunda derrota consecutiva que le hunde aún más en la tabla ante el Granada 74. El martes el Consejo de Administración se reunirá para abordar el futuro de Quique Hernández. El Albacete volvió a dar ayer un paso hacia el abismo de la segunda división B al caer derrotado con el Granada 74. El gol que supuso la derrota llegó a los 80 minutos del partido, obra de Borja Criado. Un golazo que contó con la pasividad de algunos de los jugadores abaceteños que no incomodaron lo más mínimo al delantero catalán a la hora de ejecutar su disparo. Pero además del gol, la causa de la derrota de ayer hay que buscarla en los errores tácticos que cometió Quique Hernández al cambiar de sistema en la segunda parte, concediendo a los granadinos los espacios que no habían tenido en la primera mitad. Además, los cambios que introdujo el técnico valenciano no sirvieron para nada, es más, empeoraron la situación. En definitiva, nueva derrota del Albacete que se hunde en lo más bajo de la clasificación. Por cierto, el martes hay reunión del Consejo de Administración, no descarten nada.